15 años, no importa donde trabajaste, no importa. Ah, no importa, importa lo tuyo nada más. En 15 años que laburé, que fue jefe en Clarín, nadie se le corrigió la nota. No, está bien. A nadie. No, a nadie, nadie. No mientas bien. No, vos no corregías pelas de boxeo, Horacio, dale. Déjame de bromar, Horacio, dale. No hablemos más. No aclaremos que oscurece, Horacio. Te voy a decir lo siguiente, te pido por favor que no mientas. Bueno, dale, dale. Porque me estás ofendiendo mi honor. No te estoy ofendiendo. No te lo permito. Vos sabés perfectamente que había un grupo que apoyaba a Minotti y había un grupo que apoyaba a Bilardo. A mí no me importa, en Clarín no se le tocó una línea a nadie nunca. Así que no mientas. Habría autosensura entonces. No mientas, vos te censurarías solo. No, yo no comenté a la expresión, no te preocupes. No comenté a la expresión, claro, no me tocaba. No, no me tocaba, si recién empezaba a laburar. Claro, por eso. Tranquila, pero no mientas. Volviendo al caso Horacio. Pero voy, no, 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 no vuelvo al caso, momentito. En esa época, con el bilardismo y con el menottismo había ideologías. Esto que estás marcando. Diferencias futbolísticas. Los que estaban de una manera embandelados con Menotti no veían nada bueno al equipo de Bilardo. Y viceversa. No era solamente lo de Menotti. Eso pasaba. Yo creo que...